No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo da click en la campana, click en la casilla y guardar. Yo creo que muchos de nosotros recordamos varias series de nuestra infancia, con mucho cariño o con... Pues por así decirlo, son muy buenos recuerdos de nosotros, vaya... Nos asemejan o nos transportan a aquellas épocas donde a lo mejor todo era un poco más simple, donde ver una caricatura era mucho más satisfactorio que a lo mejor ahora. Donde la vida en general era un poco más simple, vaya, estoy hablando de transportarse a nuestra infancia. Todo eso está muy bien, vaya, es algo muy normal que suceda, si es que tu infancia fue buena. Pero hay ciertos aspectos, o ciertos... ¿Cómo llamarlo? Ciertas cuestiones a lo mejor de una serie que nosotros miramos mucho, que sí, la miramos en nuestra infancia, pero que no nos traen buenos recuerdos. No en sí la serie, sino una parte de la serie, no sé si me explique. A lo mejor una intro, a lo mejor, es decir, una serie infantil que nosotros mirábamos, pudo haber sido muy genial, pudo haber sido nuestra serie favorita. Pero en sí quizás la intro, o una parte de la intro, es decir, de la canción que aparece antes de que en sí empiece la serie, a lo mejor ese pedazo nos trae malos recuerdos, vaya. O miramos algo ahí que nos inquietaba. O hay un cierto capítulo que aparece algo y nos... no sé, nos... nos traen no muy buenos recuerdos, vaya. Con esto me... es como una introducción a lo que voy a hablar a continuación. Bueno, lo que pasa aquí es que un suscriptor me mandó una historia, vaya que muy curiosa, muy demasiado, demasiado, demasiado inquietante. Con respecto a un tema, a un tema específico, el cual yo corroboré y es totalmente cierto. Y el cual yo investigué y muchas personas... bueno, no muchas, pero había varias personas que ya habían dado su punto de vista con respecto a esto. Es decir, que tenían la misma... o que los inquietaba lo mismo que a él. No sé si me estoy explicando, mejor les leo lo que dice este mensaje que me llegó. Vaya, se los voy a leer y ya un poco más adelante les voy a comentar lo que investigué, los videos que recolecté y todas las pruebas que tengo. Vaya, el mensaje que me llegó es con respecto a la serie de Backyardigans. No sé si muchos la recuerdan, aquella serie transmitida en Discovery Kids. El mensaje dice así. Bueno, el mensaje se llama, jamás te quedes viendo a las ventanas que aparecen en Backyardigans. Hola amigo, te comento rápido mi situación. Cuando era niño solía ver una serie en Discovery Kids llamada Backyardigans. La serie en sí no tenía nada raro en cuanto al contenido. Pero no sé si fue cosa mía o será que siempre he sido muy observador. El asunto es que en todos los capítulos salía de fondo las casas donde vivían estos personajes. Y en ellas se podían ver unas ventanas. Y no sé si es porque soy demasiado observador. Pero yo siempre me le quedaba viendo a lo que se reflejaba en esas ventanas. Y después de un rato de analizar bien el reflejo, siempre notaba que habían rostros o una especie de personas. La verdad me causaba demasiado terror eso. Y lo raro es que cada capítulo había un reflejo diferente. Te paso una captura de pantalla para que sepas exactamente a lo que me refiero. A su vez, te paso el enlace del capítulo donde saqué esta imagen para que mires que es real. Y que yo no utilicé Photoshop. De igual forma, tú mismo puedes comprobar en cualquier otro capítulo de la serie lo que te digo de esos reflejos tétricos. Hasta pronto, espero hagas una buena investigación. Y bueno, después de esto me deja el enlace del capítulo donde aparece el reflejo que él me dice. Bueno, lo que pasa es que él me envió una imagen que se las voy a poner a continuación. Una captura de pantalla me imagino yo. De un capítulo de los Backjordigans que él encontró en YouTube, que esta persona encontró en YouTube, donde se puede ver esa ventana de la que él habla. Y se puede ver claramente un reflejo o algo ahí demasiado extraño. Yo considero que es como una niña. Yo le agarro la silueta de una niña. Igual se los voy a poner, se los voy a tratar de dibujar un poco más para que le hallen la forma que yo le hallo. No sé si cada quien le encuentre una forma diferente. La persona del mensaje no me dice exactamente que esta imagen a él se le afigura a una niña. Pero creo que es bastante obvio. No creo que haya tenido que especificarlo él. No sé si a ustedes que lo están viendo se les afigura otra cosa. No estoy muy seguro. Total, yo corroboré que esta imagen es real. Es decir, si es de un capítulo original. No está modificada. No hay Photoshop de por medio. Lo pueden ver en el enlace que él me dejó. Igual se los voy a dejar aquí en la descripción. Al minuto 2.7. A los 2 minutos con 7 segundos aparece exactamente esta imagen. E igual ustedes pueden ver cualquier otro capítulo. Y hacer énfasis en lo que se refleja en esa ventana precisamente. Por lo regular, casi siempre en los primeros minutos es cuando aparece esta imagen. Es decir, la casa con las ventanas reflejadas. Porque después pues ya es cuando empieza toda la historia. Y ya se empiezan a imaginar cosas dentro de la serie. Y pues ya deja de aparecer esto. Creo yo que es al principio y al final. Cuando puedes notar estos reflejos. Sin duda es algo muy tétrico, muy inquietante. Y más inquietante aún. Cuando me pongo a investigar un poco más de esto. Y noto que... Bueno, al menos yo encontré dos videos. Uno subido en YouTube hace cuatro años. Hace cuatro años. Bueno, cabe mencionar que la serie no es nueva. Es decir, no me puse a investigar exactamente de qué fecha salió. Pero bueno, yo la conozco. Y sé que no es nueva. Es decir, sé que no es nueva. La conozco de hace tiempo, vaya. Entonces una persona en YouTube. Bueno, un usuario de YouTube subió un video hace cuatro años hablando del tema. Con esto me refiero a que no era un tema trending topic. Ni nada por el estilo. Es decir, no era un tema popular este misterio. No era un misterio popular. Pero alguien ya lo había notado. Alguien ya lo había notado. Entonces eso lo hace muy tétrico. Pero lo más curioso. Es que una persona hace una semana, un usuario también de YouTube diferente a este, subió también este video que se los voy a dejar aquí. Una parte de él que él dice lo mismo. Básicamente lo mismo. Se da cuenta también de esto, de las ventanas y estos reflejos extraños. Se los voy a dejar para que miren esta parte nada más. No sé a qué conclusión llegue a cada uno de ustedes. Si los productores de esta serie habrán querido hacer esto. Y lo habrán puesto todo en estos reflejos para que no sea fácil de notarlo. O es decir, para que solo el subconsciente lo note. Es decir, que no conscientemente lo notemos. Que una parte de nuestro cerebro lo note sin que nos demos cuenta. No sé para qué servirá. No sé de qué les ayudará. Vaya, como los tipos mensajes subliminales. Bueno, puede ser eso. O podría ser simplemente una casualidad. Vaya, un error, a lo mejor un descuido. De los creadores de la serie. Que no se hayan fijado y que pues casualmente en cada capítulo se formen. Si te le quedas viendo a estos reflejos. Pues empieces a formar rostros. O a formar personas. O a formar algo. Vaya, algo muy raro. No sé cuál sea la respuesta o a qué conclusión llegar. Vaya que investigue. Pero no es, como les comento, no es un tema del cual se habló mucho. A lo cual se me hace muy raro. No sé también si cada persona le halle una forma diferente. Una figura diferente. O será que algunos ni siquiera le encuentren algo. Y será que es una exageración total. Vaya que en realidad ni siquiera se refleje. Para muchas personas ni siquiera se refleje nada. Vaya, no sé. Para mí sí. Yo sí veo algo ahí. Entonces, por eso. Y la persona que me envió el mensaje. Y la persona que hicieron los videos. También veían algo. Entonces. De igual manera. Considero que no iba a haber miles de videos. Porque pues es algo que muy pocas personas. O sea, como lo comenta la persona del mensaje. Que era muy observador. Es algo que personas muy observadoras. A lo mejor nada más notaron. Yo en lo personal nunca lo noté. Y sí había visto varios capítulos de la serie. O sí llegué a verlos. Lo noté ya que esta persona me lo dijo. Pero bueno. No sé ustedes a qué conclusión lleguen. Pero sin duda. Creo yo que es un tema. Digno de un video. Digno de una investigación. Y pues a considerar. Vaya. Quizás a darle seguimiento. Dependiendo de qué tanto aporten en los comentarios. Pero pueden comentarme estos. Que si creen que es algo planeado. Por los encargados de esta serie. O un descuido. Y ustedes. ¿Qué ven? En estos reflejos. No solamente de esta imagen. Sino de cualquier otro capítulo. Se pueden ver varios reflejos. Bueno. Antes de terminar el video. Quiero agradecer. A un youtuber y diseñador. Llamado Copay. Que me hizo un nuevo banner para mi canal. Creo que le quedó bastante. Bastante bien. Y creo que se. O está demasiado relacionado. Con el contenido que estoy subiendo últimamente. Les dejo. En la descripción. El canal de esta persona. Y su página de Facebook. Por si ustedes quieren contactarlo. Si les interesa pedirle un diseño. Un banner para su canal. O cualquier cosa. Pues creo que. Creo que en realidad. Hace muy buenos trabajos. Entonces. Es recomendable. Ok. Eso sería todo. Ya saben. Este tipo de videos. Que me interesan mucho. Mucho. Que. Aporten. Su like. Siempre. Me interesa mucho saber. A qué cantidad de likes. Podemos llegar. Pues para seguir. Contando. Para saber que les interesan. Este tipo de historias. Este tipo de. Historias. Con. Mensajes de suscriptores. Y. Bueno. Hasta aquí el video de hoy. Y nos estamos viendo. Pues. En un siguiente video.